Y mientras nos ocupamos de la guerra en Medio Oriente, no dejamos de ver, por supuesto, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Y las declaraciones de Volodymyr Zelensky han tomado notoriedad en las últimas horas del presidente ucraniano cuando hizo referencia a si finalmente Ucrania podría ingresar o no a la OTAN. Muchos han estado hablando de esto, muchos han debatido al respecto de él. De hecho, ellos mostraron su intención, no solamente el presidente, sino distintos ministros de ingresar a esta alianza sin embargo, Zelensky declaró que nadie sabe si su país se adherirá a la OTAN o no. De acuerdo con sus palabras, el objetivo de Kiev es lograr el fin del conflicto armado en su territorio y evitar que se repita. Sin embargo, subrayó que nadie sabe qué ocurrirá tras el conflicto. Nadie les dirá exactamente esto y si estaremos en la OTAN o no estaremos en la OTAN. Por nuestra parte, tenemos que hacer todo para que nuestra seguridad esté en el nivel más alto. Creo que nos dirigimos hacia eso. Vamos según los estándares de la OTAN. Elaboramos también nuestros propios estándares. Esto fue lo que dijo durante una reunión con estudiantes en la ciudad de Nikolaev. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría afirmó que la cuestión de la adhesión de Ucrania al bloque militar no está sobre la mesa. El canciller húngaro manifestó que la incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica no es oportuna por dos razones. En primer lugar, señaló que no se puede otorgar la membresía a países que están involucrados en conflictos armados. Y en el caso de Ucrania, según él, su adhesión a la OTAN podría aumentar el riesgo de una tercera guerra mundial.